Luis Mejía, que para mí es una de las grandes diferencias, un jugador que la afición pedía, el periodismo también, vemos estas salidas rápidas, yo creo que fue uno de los factores principales que le aportó a un equipo que acá, bueno, ya estaba replegado en el segundo tiempo, aguantando, aportó con su juego aéreo, pero para mí, factor fundamental de él fue las salidas rápidas. Acá vamos a ver, la defensa adelantada, ¿dónde se paró el equipo de Eli Valdés? En 20 o 25 metros, porque vemos, la línea defensiva no está metida atrás, acá lo vemos, cómo están parados, la línea de 5, Davis, Escobar, Cummins, Machado y Murillo, vamos a ver aquí la cobertura de Cummins, pero cuánto hay entre Gabriel Torres, que está marcando a Casimiro, y la línea defensiva no hay más de 25 metros, y esa fue una de las grandes diferencias, porque con Bolívar el equipo se paraba más atrás, replegado, y este es un equipo más corto, sí se le veía, acá veíamos la salida de Mejía, pero lo veíamos más europeo, más el estilo europeo, por ahí se ven las enseñanzas de Julio de Eli Valdés, en el fútbol europeo. Con Bolívar se jugaba entre líneas, ahora casi todo por fuera, vemos Murillo por fuera, Quintero por fuera, todo de banda, los extremos, por su pierna natural, no a pierna cambiada, no zurdo por la derecha, no Quintero por izquierda, acá vamos a ver cómo Godoy va a abrir, y acá la sociedad es Davis y Rodríguez, por la banda izquierda, siempre el medio centro, pase simple hacia afuera, y vamos a ver, pase simple por fuera, todo por fuera, hasta llegar a la línea de fondo y poder centrarlo, sacar remate cruzado, dentro de lo que un rival como Brasil te permite. Y había tres esperando. Ajá, pero todo por fuera, nunca metiéndose en tren, acá vamos a ver, acá del principio hasta el final, desde que saca, todo por fuera, todo por fuera, va a jugar por la línea con Rodríguez, y Rodríguez va a tratar de sacar un córner, pero siempre con los extremos, con su pierna natural, no sé si esto será una tendencia para todo, todo lo que pase el proceso de él, o si por este partido, por cómo lo exigía, acá vamos a ver, coming de contención, tirando cambio de frente, para que combine Blackman con Arroyo, y vamos a ver este pase a la espalda, pero todo situando extremo y carrilero por la banda. Vamos a ver, centro hacia atrás para Fajardo, táctica fija defensiva. Acá me llamó la atención y se notó el trabajo, por más que sean dos días. Tiro libre, ¿cómo lo defendió en zona? Dos reboteros, dos jugadores a la barrera, pero todos concentrados a que se hubiese jugado de dos toques, si la pelota era directa, hubieran jugado de dos toques, acá estaba muy atento, acá hay tres jugadores para bloquear la jugada corta, y atrás la marcación zonal, pero si el tiro era directo de esquina, que lo vamos a ver más adelante, la marcación era hombre a hombre, Cummins, Davis, Murillo, Machado, todos marcados hombre a hombre, Escobar también, y me parece que esto no era que estaba librado al azar, sino que estaba planificado, estaba entrenado, y la gran cantidad de córner que tuvo Brasil y solo pudo sacar una pelota en el poste, lo saque de banda de Machado, en la táctica fija, ¿a qué apostaba? ¿Cabecear? No, cinco jugadores fuera del área, y te meto dos adentro del área, y gano el rebote, y a partir de ahí empiezo a jugar, de este saque de banda, de este rebote que gana Cooper y gana la falta, nace el tiro libre de Davis para Machado, que lo vamos a ver, para mí Brasil peca de tirar fuera de juego demasiado lejano, y Machado en fuera de juego, pero anticipando el primer palo logra anotar, acá, saque de banda, lo mismo, dos jugadores para rematar que son señuelos, la bola no la vas a ganar, pero lo importante son los jugadores, los reboteros, acá Rodríguez espera, espera, bien posicionado, va a ganar el rebote, y va a sacar el tiro de media distancia, que saca en muy buena forma el portero, de nuevo, saque de banda de Machado, pierden la primera, pero están bien posicionados para la segunda, y acá vemos las faltas laterales, tratar de nunca dejarle un contragolpe al equipo de Brasil, acá, la pegada de David, no es que va a lo que sea, va directo a la cabeza de Cummins, estos fueron los cinco puntos que pudimos sacar en diferencia de ambos ciclos, ¿no? ¿Le gustó lo que escuchó Pedro? Muy bien, muy bien, me parece muy bien. No, y no lo que dice Javier, sino es como Julio preparó el partido con muy poco tiempo.